El audio revela la conversación entre el abogado Luis Rivas y una persona identificada como William. Se escucha este último decirle a Rivas que se le dan 8 millones. Sentará el imputado Darwin Trinidad y le indicará lo que tiene que decir. Bueno, de esa información yo no sé nada y no tengo familia que se llame así. Y si es verdad que me mandé el audio, que yo quisiera verlo. Quisiera escucharlo yo misma para saber si es verdad. Tío Landita Cabrera expresó también que no hay forma de que alguien allegada a ella esté extorsionando a Santana si son los más interesados en que los culpables de matar a Carla Maciel paguen. Ella ahora está buscando padrino y madrino. Así que no siga buscando ni padrino ni madrina, que no la va a encontrar. Ella va a pagar con cárcel. Por más dinero que ella tenga, ella va a pagar. Y nadie le va a pagar a Darwin. La madre de Carla Maciel y el abogado Plutarco Jaques solicitaron que el caso se ha cambiado de jurisdicción y dijo que aunque no tiene dinero, sí dignidad para hacer justicia por su hija. Todo se ha quedado así porque yo estoy viendo que aquí en este país como que no le hacen justicia a los pobres, solamente a los ricos. Porque mira el caso de la onza, ya se resolvió. Y este caso ha quedado todo abajo. Se recuerda que los restos de la niña Carla Maciel Cabrera de 9 años fueron hallados un año después de reportarse como desaparecida. Las informaciones que suministraron en ese entonces se daba cuenta que el cadáver fue encontrado sin órganos y Darwin Trinidad, el único detenido por el crimen, lo vinculó al tráfico de órganos, pero después dijo que la menor fue raptada para un experimento. Virna Lisi García les informó. Virna Lisi García les informó. Gracias.